Queridos amigos, queridos amigas, ¿habéis pensado alguna vez sobre la posibilidad de ser secuestradas? No, 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 no. No, 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 no. Andrés, ¿qué día es hoy? Sábado. Ya, pero ¿qué día? Dos. Andrés, ¿la sorpresita? Tú estás muerta. Sí, ya lo sabes. Los muertos no juegan a la pelota. Y los niños no tienen llaves. Observado por extraños que han venido a verme. Me siento bien entre ellos. Me tranquiliza a ver que no tienen miedo. Viajamos y viajamos como si fuese a pasar algo, como si hubiese una necesidad. La necesidad es la invitación. Esto no lo he querido soñar. Dices que nuestro amor es como las estrellas, para siempre. Y que solo tenemos que mirarnos a los ojos para verlo. Y que solo, porosador, porosador, porosador. Y que solo. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!